Economía y música en armonía. Ya comienza Jazz and Cash. Con la conducción de Martín Canenguiser. Jazz and Cash. Un lugar para la actualidad sin tensiones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hay que decir muy buenas tardes, aunque el tránsito sea un caos, aunque esté lloviendo, aunque nos hayamos mojado todo. Porque hoy tenemos un programa espectacular con dos personas, dije personas y ahora digo dos músicos, ambos de lujo, ambas características. Así que estoy muy contento porque una vez más en este programa de marzo, este marzo que da comienzo a la novena temporada de Jazz and Cash consecutiva, como decía el otro día, que pocas cosas duran tanto tiempo, sobre todo en la Argentina, nueve años en cualquier otro país, no es nada. Pero en la Argentina un proyecto dure nueve años y ya vengo de hablar con alguien que me dijo, sí, este año vamos a hacer de nuevo el Festival de Jazz Solidario. Así que ya les iré contando cómo, con quién y dónde, porque vamos a tener el quinto Festival de Jazz Solidario con mi amiga, a quien le mando un beso grande, Pato Lafrati. Así que son las 19.04, vamos a escuchar un tema de Lucio, así se dice, Balduini, su último disco, para empezar este programa a todos jazz. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aprendo. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable, la organización Techint creó Propymes. Propymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint. Propymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Gracias. Te juro que no doy más. Estoy cansada. No quiero encarar otro año. Me aprietan los lápices, el cierre ya no funciona. Siento que ya cumplió un ciclo. ¡Mamá! ¡La cartuchera me habla! Se lo pide hasta la cartuchera. Este año, renova los útiles de los chicos. Con tus tarjetas Credit Cop, el próximo jueves y viernes, 25% de ahorro en librerías y en cientos de comercios adheridos. Banco Credit Cop Cooperativo. La Banca Solidaria. Cartela de consumo válida jueves y viernes del 23 de febrero al 24 de marzo de 2017. Reintegros en librería, tope de 250 pesos, sin comercios adheridos, sin tope. Ejemplo, en un consumo de 1000 pesos con el 25% de ahorro, te reintegrarán 250 pesos. Consultar comercios adheridos, tarjetas participantes, bases y condiciones en www.banco.credicop.com. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Jazz. Jazz. And Gaia. Jazz. Jazz. ¡Suscríbete al canal! 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 como dije, el próximo martes a las 21 en Sheldon Bar ahí en Honduras 4969 con entrada libre y gratuita, así que vamos a una tanda y ya venimos producciones independientes Hora Cero la información periodística desde una mirada joven Hora Cero noticias, opinión y entrevistas puestas al servicio del oyente para comprender mejor la información Hora Cero con Pablo Fernández Blanco y su equipo lo mejor de la gráfica en formato radial todos los jueves de 13 a 14 la ventaja de conocer la tapa del diario de los próximos días la posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones todo lo encontrará en Copyright un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo con rigurosidad periodística y pluralismo Copyright todos los jueves de 20 a 21 con la conducción de Jorge Figueroa y Mariano Perla Cátedra de Estilo jueves de 19 a 20 horas un pase VIP para descubrir el lado sofisticado de la vida cotidiana Hace 15 años que recorres cines y teatros como afina en edad de siempre ser objetivo incansable ya lo conoces tiene su estilo Carlos Borges está en primera fila producción ejecutiva Fabián Pilotti Fabián Pilotti primera fila miércoles 20 horas 20 horas Radio Palermo 94 7 94 7 producciones independientes al mosquito le ganamos entre todos eliminemos los criaderos del mosquito transmisor del zika dengue y chikungunya dando vuelta todo lo que acumule agua conoce más consejos en gba.gov.ar barra mosquito Buenos Aires Provincia Jazz Ancash Continuamos en Jazz Ancash les cuento que Prevención Riesgos del Trabajo implementó Time Virtual en sus centros médicos laborales propios se trata de un software con tecnología Kinet que utilizando los recursos de la realidad virtual reproduce los gestos habituales de los diferentes puestos de trabajo favoreciendo y estimulando el reentrenamiento laboral al tiempo que agrega valor y mejora los resultados de la rehabilitación y hablamos también de Santander Río porque el presidente justamente del banco Enrique Cristofani consideró que la economía argentina crecerá este año entre un 3 y un 3,5% Muy bien ese es el pronóstico que tiene también el gobierno esperemos que se cumpla y sobre todo que llegue al consumo después de este año tan duro como fue el año 2016 Estamos charlando acá y disfrutando de la música de José Díaz y de Jorge Cutelo que se van a estar presentando el próximo martes a las 21 en Sheldon Honduras 4969 a las 21 en este homenaje a este hermoso genial personaje como es Tom Chauvin y ahora escuchamos mientras tanto un tema de José Díaz ¡Gracias! 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 Muy bien, Emilio Solá nació en Mendoza y egresó del Conservatorio Nacional de Buenos Aires en la década del 80, co-lideró el multipremiado Sexeto Apertura. En 1996 se radicó en Barcelona y desde 2006 reside en New York, donde se ha convertido en uno de los mayores exponentes del tango jazz. Emilio está en estos días en Buenos Aires, se va a presentar en el SSK, en la sala La Vellena Azul, Sarmiento 151, o pianista invitado de la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida en esta ocasión por el maestro Gustavo Fontana, este viernes 17 de marzo, con entrada gratuita. Las reservas se pueden hacer a través de la página csk.gov.ar. Y después, el próximo miércoles, Emilio va a estar en Boris a las 21.30. Estamos en diálogo telefónico con él. ¿Cómo te va, Emilio? Hola, ¿qué tal? Martín, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien acá, disfrutando de Buenos Aires. Disfrutando del lío, de clima, de todos los contrastes con Nueva York. Sentiendo un poco Buenos Aires. Exacto, disfrutando de lo que hay para disfrutar aquí, que no es poco, ¿no? Mi gente, la comida, el solcito, en fin, muchas cosas buenas también, a pesar de todas las que hay que remar siempre acá, ¿no? Contame un poco qué es lo que vas a hacer en el csk y después el miércoles próximo en Boris. Bueno, mirá, el csk voy a estar presentando, estrenando dos obras sinfónicas mías, con un trío de piano bajo batería, así con Pablo Aslan, que se venía conmigo de Nueva York, en el bajo, y batería de Oscar Junta, de aquí. Y estoy estrenando dos obras, una con un... que es una parte de una suite piazoleano, una suite que yo diría en homenaje a la música de la Corte de Sol hace muchos años, ahora en versión orquestal. O sea, de un lenguaje, obviamente, más tango moderno, por llamarlo de alguna manera, y la otra se llama Nyantú, está basada en un malambo, y es de corte, es únicamente folclórico, pero bueno, se entrelaza con muchas cosas, ¿no? Con la improvisación, obviamente hay periodo de tronco de pega e improvisa, hay partes que son mucho más escritas, más artistales, y los lenguajes también se mezclan con otras músicas del mundo, son cosas más contemporáneas, con conceptos un poco más sinfónicos, ¿no? Así que eso es, bueno, una gran cosa para mí, estoy también muy contento y con muchas expectativas, estoy muy contento con la orquesta toda esta semana, estoy muy contento, con el director, con Gustavo, con la orquesta en sí, y además, tocar ahí en la ballena azul, yo hoy recién entrego la primera vez a la sala y casi me da algo, ¿no? Se me da algo, y todo el mundo me dice que el sonido es increíble, y estar representando así, estrenando así, el estreno mundial de dos cosas como estas en tu casa, ¿no? con los amigos, con la gente de uno, con los músicos con los que he trabajado tanto tiempo cuando vivía acá, sí, estoy muy emocionante los días, la verdad. Y el miércoles es otra cosa totalmente distinta, es cuarteto más en formato de tango, y el último disco que pagué, que se llama Tributando, y lo estoy presentando acá, salió en diciembre en Nueva York, en Estados Unidos, y es un disco más clásico, curiosamente, no es lo que yo hago normalmente, pero me atreví a hacer un disco de tango un poco más clásico, más por un punto bailable incluso, si querés, donde pasan otras cositas igual armónicamente, en un poquito más de tuco, pero donde versiono también muchos temas del tango tradicional, que los tangueros conocen bien, en versiones que son claramente bailables, la mayoría, después tengo tres originales míos, como un ejercicio de estilo, un trabajo de revisión sobre el tango clásico, es una cosa que me debía, me parece, y apareció la oportunidad de hacerlo, y bueno, aquí estoy. Contame, no es la primera vez que volvés a tocar a Buenos Aires, contame cómo es la diferencia de tocar acá, y tocar en Nueva York, respecto al público. Bueno, una pregunta, no sabría mucho si hay una diferencia, acá es como que tengo un feedback, porque es como mi gente, la música de acá, la música que hago, por más que la quiero para varios blogs, es una música muy argentina, entonces es como, creo una conexión, una cosa de lenguaje, que se va por algún lado, de comunicación con la gente, que allá no se presenta, pero por otro lado, allá también es muy bien recibida, porque precisamente le da como una cosa de, más exótica, más de sorpresa, más curiosa, ¿no? Estas fusiones, estar en la música argentina, con el jazz, y con otras cosas. Yo la verdad que me siento muy cómodo, prácticamente, en el campo de Europa también, en todos lados, no siento grandes diferencias, en el sentido de, por lo menos como, también como lo manifiesto ya en el escenario, como me siento ya en el escenario, ¿no? Estoy tocando ahí, realmente, no tengo mucha conciencia de dónde estoy, pero es franco, no hago mucha diferencia desde mi parte. Bueno, Emilio se va a estar presentando en el SSK, en la Llena Azul, el viernes 17 de marzo, con entrada gratuita, las reservas se pueden hacer a través de la página csk.gov.ar, y además va a estar presentándose el miércoles 22 de marzo, en Boris, a las 21.30, con su nuevo disco Tributango. Te mando un gran abrazo. Salud, Emilio. Jorge Cuchillo. Jorge Cuchillo por ahí. Jorge Cuchillo. Jorge Cuchillo. Tenés que revisar bien a quién, a quién descontrar, ¿no? Ahora, ahora agarro una onda mici vainilla. Jorge Cuchillo, hermano de mi vida. Jorge, ¿querés venido el viernes? Venite, que viene Alejandra Martín y Luis. Ah, mi voz. Bueno, dale, hecho. Dale, seguimos por línea privada, ahora que me quito, ya tenemos el programa. Ahora, si seguimos, quedamos por línea privada, Jorge, y venite, el viernes. Martín, por supuesto, vos veniste el viernes también, si estás libre. Dale, te mando un abrazo, me alegro mucho saber que has venido y que vas a tener lugares tan lindos para tocar y ya nos estaremos viendo. Dale, abrazo grande, abrazo Jorge para vos y para todos tus oyentes. Un beso grande y gracias por difundir la música y los corteros. Gracias a vos, Emilio. Nosotros vamos a una tanda y ya venimos así con la música a vivo de Jossi Díaz y Jorge Cutelo. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo. Radio Palermo. 94.7 Producciones independientes. En Laboratorios Vagó, la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro. Laboratorios Vagó. Ética al servicio de la salud. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Resguarda. Línea ética y línea de reportes de irregularidades para toda Latinoamérica. El modo más eficiente para detectar fraudes e irregularidades dentro de su empresa. Contáctenos al 114-850-0801 o visítenos en www.resguarda.com. Viste a Bolivia, viste a Nueva York, te fuiste a Europa, como un campeón con todo eso, fuiste. No te lo perdiste. Cánjate los puntos ante el carnaval. No te haces ni un peso de más. Con Quiero Viajes saca el pasaje. ¿Qué estás esperando? Con Quiero Viajes canjea tus puntos por pasajes, hoteles, paquetes y mucho más. Con Quiero Viajes de Banco Galicia viaja al destino que quieras. Ingresá en Quiero.com.ar Consulta términos y condiciones en Quiero.com.ar Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable, la organización Techint creó Propymes. Propymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes, clientes y proveedoras de Techint. Propymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Te juro que no doy más. Estoy cansada. No quiero encarar otro año. Me aprietan los lápices, el cierre ya no funciona. ¡Ay! Siento que ya cumplí un ciclo. ¡Mamá! ¡La cartuchera me habla! Te lo pide hasta la cartuchera. Este año renová los útiles de los chicos. Con tus tarjetas Credit Cop el próximo jueves y viernes 25% de ahorro en librerías y en cientos de comercios adheridos. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo válida jueves y viernes del 23 de febrero al 24 de marzo de 2017. Reintegro. En librería, tope de 250 pesos sin comercios adheridos sin tope. Ejemplo, en un consumo de mil pesos con el 25% de ahorro está reintegrado en 250 pesos. Consultar comercios adheridos tarjetas participantes pases y condiciones en www.banco.creditco.com Santander Río está comprometido con el futuro del país generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales. Cuando el juego se vuelve una necesidad deja de ser un juego. Entre todos podemos prevenir la ludopatía. Pidí ayuda llamando al 0800 444 40000 Buenos Aires, provincia. Entre todos podemos más. Auspicio Banco Provincia Jazz & Gash Un lugar para la actualidad sin tensiones. 49 minutos pasan de las 7 de la tarde y ahora sí tenemos el honor de escuchar en vivo a nuestros invitados del día de hoy a Josie Díaz y a Jorge Cútero. Siempre y cuando los objetos no nos jueguen a una mala pasada. Vamos a ir, vamos a cruzar los dedos. Hay una maldad intrínseca y a Jorge Cútero. Un lugar para la actualidad a Suálie y a Jorge Cútero. Un lugar para la actualidad que la actualidad y a Jorge Cútero. La ciudad Las aves que aquí gozellan, no gozellan como lá Eis aquí este sanguíneo, feito en una nota solo Otras notas van a aumentar, no más a base de una sola E esa otra consecuencia, lo que acabo de decir Comió su consecuencia inevitable de vosotros Manta gente existe por aí que fala, fala e não diz nada Ou quase nada, já me utilizei de toda escala E afinal não sobrou nada, não deu em nada Voltei pra minha nota, como eu volto pra você Vou cantar como uma nota, como eu gosto de você E quem quer todas as notas, reme, faça um lacidor Acaba sem nenhuma, fique numa nota solo E quem quer todas as notas, reme, faça um lacidor E quem quer todas as notas, reme, faça um lacidor E quem quer todas as notas, reme... ¡Gracias! 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 No sé, querés hacer corcobardo o que es uno de los clásicos... ¡Córcobardo! Pero vos cantás, dale. Te acompaño a algo, algo voy a hacer. No, cantalo vos, porque vos haces en qué tono? En do. En sol. ¿En sol lo hacés? ¡Socorro! ¡Socorro! Por eso, cantalo vos. ¡Solcorro! No, no, no. Estrada del Sol. Vamos con Estrada del Sol, cambiamos de repertorio ahora. Por diferencias de tonalidad. De tonalidad. Acá es un ton. Muy bien. Disfrutando de Josi y de Jorge. Vamos con Estrada del Sol. Todo yo vi. Dolores Mirana. Tema muy lindo. No, no, no. Voy embora. Voy embora. No hay más piano. No hay más piano. Muy bien. ¿Le podemos contar a gente cómo va a seguir el tiempo? Sí, por supuesto. Bueno, yo les dije que... Yo les dije que no iba a llover durante mucho tiempo. Va a llover mañana. Eso sí, hay probabilidad para el jueves de lluvias. Y va a estar mejorando hacia la tarde. Una mínima de 15 grados y una máxima de 25 grados. Tengo el viernes también. ¿Dale? No llueve el viernes. Vamos. Mañana llueve, pero el viernes no. Mínima de 12 grados. Máxima de 23 grados. El cielo algo nublado. Y para el fin de semana, buenas noticias para los que no disfrutan quizás tanto la lluvia y tienen ganas de hacer algo al aire libre también. Ni sábado ni domingo. Hay probabilidad de lluvias. Va a estar divino. Una máxima de 26, 27 grados para ambos días. Así que van a poder disfrutar de un muy buen fin de semana. Bueno, muy bien. Estamos disfrutando de la compañía de la música de Josie Díaz, de Jorge Cutelo, que se van a estar presentando el martes próximo en Sheldon Bar, ahí en Honduras, 4969, a las 21 horas, con entrada libre y gratuita en este homenaje a Tom Shobin, al maestro Tom Shobin. Y después, ¿qué viene como proyecto? ¿Qué tenés por delante, Jorge? Seguir con este show por ahora. Seguimos con este show que nos va a deparar muchas alegrías. Excepto esta que... Ya odio este piano, ya lo odio. No, pero el teclado, mira, el teclado hizo algo genial. Porque si la gente quiere seguir escuchando el show va a tener que venir ayer, ¿no? Te quedaron con las ganas. Claro, porque ahora no podemos seguir porque el piano se cayó. Se cayó, no. Se murió. Se murió. Pero están todos invitados para venir el martes. Es eso. A Sheldon, así nos ven en vivo. ¿Y después van a seguir con el ciclo? Sí, también. Y después tenemos las próximas fechas para que puedas invitar a todos los oyentes. ¿Cómo no? ¿Cuándo? Mira, estamos a remoto a la agenda. Después te paso bien. Bien. Tengo bien claras las fechas. Pero te voy a pasar la agenda después y así vamos disfrutando más de Jobin. Muy bien. Tenemos tres minutos y a ver si se nos da el milagro. A ver si puede venir la música. ¿Volvió el piano? Volvió, volvió. Eh, buenísimo. Vamos ahí entonces. Ahí va. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. H..., Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. El vento alegre que me trae esta canção Es de manhã vem o som, mas os picos da chuva que ontem caí Ainda estão a dançar, ainda estão a dançar El vento alegre que me trae esta canção Quero que você me dê a mão, vamos sair por aí Sem pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sofri Pois a nossa amor, já me fez esquecer Me dê a mão, vamos sair, pra ver o sol Ainda estão a dançar, ainda estão a dançar Quero que você me dê a mão, vamos sair por aí Sem pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sofri Pois a nossa amor, já me fez esquecer E de a mão, vamos sair, pra ver o sol O sol, o sol, o sol Que lindo, que lindo E además, pese a todos los contratiempos técnicos que hemos tenido Pudimos disfrutar de dos temas en vivo De los muchos que van a poder disfrutar El martes que viene a las 21 en Sheldon Josi Díaz, Jorge Cutelo, muchísimas gracias Gracias a todos, Marcio Gracias a todos, Marcio Gracias a todos por convocarnos A todo el equipo técnico que realmente estuvieron peleando acá con el teclado Muy bien, muchachos, muy bien Gracias Flor, gracias Maxi, gracias Belén Por este programa, esto ya sea cash Nos despedimos hasta el miércoles que viene A las 21 en Sheldon Chau Just and Gash Fue una realización de El Tablero Producciones 94 SIG 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 94 SIG